Lamentablemente terminamos este año con una medida de fuerza, un paro total de actividades en la administración pública, motivado en el rechazo al incremento salarial que el gobierno ofreció en la última paritaria y pidiendo una suma fija de 8.000 pesos para que se pague antes de fin de año. Realmente el apoyo de los trabajadores ha sido contundente. En la mayoría de las áreas de la administración pública, el paro refleja realmente un descontento, un malestar por parte de todos los trabajadores. Y fundamentalmente haciendo un llamado al gobierno para que en los últimos días de la semana que viene pueda haber una revisión de la decisión del gobierno de negarse a otorgar una suma fija que pueda ayudar al sueldo de los trabajadores. Sabemos que no es la solución, pero que ante el atraso salarial que venimos teniendo a lo largo de todo el año con un 2020 que no tuvo paritaria y donde además siempre vamos dos meses detrás de la inflación, es necesario. Como en muchos sectores, en la administración pública nacional hubo un bono, en la mayoría de los sectores privados también se otorgó un bono de ayuda de fin de año. O sea que la idea de UPCN no es traída de los pelos ni está fuera de cualquier contexto que se pueda plantear en una situación de crisis. No decimos que la política salarial tiene que tomar este rumbo definitivamente, sino que este año en particular y dada la circunstancia que tenemos los trabajadores de la administración pública, poder llegar con una respuesta. No es lo mismo el 7% que ofreció el gobierno y que va a pagar ahora efectivamente con los sueldos de diciembre sobre salarios altos que hay en la administración pública que sobre otros salarios que apenas llegan a los 50.000 pesos y que son la mayoría de los trabajadores estatales. Hoy el paro repercutió fuertemente en el registro civil, donde solamente se anotaron nacimientos y defunciones, todos trámites de urgencia. En áreas administrativas como el Ministerio de la Producción, por ejemplo, funcionó la mesa de entrada únicamente. En otros lugares como políticas alimentarias y la dirección de comedores, la adhesión al paro supera el 80% y en la mayoría de los lugares se mantienen las guardias mínimas, sobre todo en hospitales y centros de salud atendida por jefes, suplentes y en algunos casos contrato de obra.